La ciudad de México Estamos en la quinta copa acetería Castilla-La Mancha, estamos en el municipio de Villarta de San Juan. Por quinto año consecutivo se está realizando la jornada de acetería, quizás la más importante del territorio manchego. Como todos los años nuestra filosofía es que sea sobre caza salvaje y este año la afluencia de participantes ha superado con crece lo que la organización tenía previsto. Estamos volando más de 50 azores y jarris y halcones que están volando a liebre salvaje. La afluencia viene de toda España, tenemos aceteros que vienen desde el norte, desde el sur y este y oeste. Es una jornada que se ha convertido ya en un punto referencial dentro del mundo de la acetería. Además este año lo importante es que la acetería en Castilla-La Mancha ha sido nombrada bien de interés cultural. Con lo que vamos a intentar que la acetería sea una actividad cinegética cada vez más conocida y querida por los castellanos manchegos. Bueno, pues la jornada del día no ha estado mal, un poquito de aire, más conejos que otra cosa. El pasto no nos acompaña tampoco, mucho pasto, mucho seco. Y en realidad los lances que se han podido ver han estado bien, tanto con liebre como conejos. No ha habido las capturas que todo el cetrelo siempre espera de conseguir, pero bueno, el día viene buena gente, viene la comida, viene todo. Y el día de hoy podemos pasar yo creo lo mejor posible. He venido hoy, este día de campeonato de cetrería, a exponer mi obra, me dedico a la pintura, al óleo y sobre todo hacer llegar a la gente mi trabajo y buscarme un poco la vida como la mayoría de la gente hoy en día. Bueno, pues yo vuelo un peregrino, yo he volado esta mañana a primera hora, aparte de que hacía mucho aire, ha sido, el momento va primero y va muy bien. Y ya menos sabes lo que pasa, aunque da un pájaro por volar. Y lo más que voy, ya ha habido muchas térmicas y se han ido muchos pájaros. Y nos ha cogido una altura bastante buena y han cerrado la paloma aquí la gente y ha ido bastante bien. Ya veremos a ver lo que pasa. ¡Moni! Mira cómo las coge la pila. 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 No, 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 va con ella, va con ella, va con ella, va con ella, va ahí, ya es. Aquí la trae, ahí la ha perdido. La ha dejado, ¿no? Sí, la ha sido allí, ¿eh? Ha sido allí, en el quiebro que... Se pensaba que este iba demasiado... La libre prefiere no correr, prefiere esconderse. ¿Qué es para levantar todo eso? Por la parte de arriba en las montañas. No, por el valle nunca. Con caperuta por el valle. Bueno, hoy se ha celebrado la jornada de cetrería del club de cetrería de Castilla Mancha. El día se ha caracterizado por un día muy soleado, demasiado calor para los pájaros y sobre todo por la falta de liebres. No sé qué está pasando en España, que la liebre brilla puso ausencia y sería una cosa estudiar e investigar porque cada vez se ven menos libres y dificulta mucho lo que es el tema cinegético, sobre todo en el libre, aquí en España. Concretamente en Castilla Mancha se ven zonas muy despobladas de liebre y es en lo que principalmente los cazadores están echando mucho en falta. Tanto el colectivo galguero y cetrero, que potencialmente es su presa favorita. No hay nada más, dejar de hacerlo. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Si quieres hacer algo, puedes entrar si quieres. Se la voy a sacar viva. ¿Me puede ayudar, Pedro? Sin problema. Ayúdame, Luis. La voy a sacar viva para un chaval que... ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Que Paios solo tiene la cara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para coger! ¡No la he querido! ¡No la he querido! ¡No la he querido! ¡No la he querido las guajaras! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora va! Esto tiene mucha fuerza. ¡Abre la cara! ¡Abre todo! ¡Igracias! Bueno, pues muchas gracias a todos. Mira el conejo. No voy a hacer mucho. Te ayudo. Esta es una de las únicas cazas que se puede hacer sin muerte. El pájaro está caliente ahora en tensión con la caza y no quiere soltar. Ahora lo que estamos haciendo es el cambio, ¿vale? Vamos a intentar sacar el conejo vivo al pájaro. ¡Venga, garrota la cabrona! 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 Una de las únicas cazas que se puede sacar animal vivo, ¿sabes? Después lo soltamos en otro sitio para que esté, pero vamos, el conejo ya es perfecto. ¡Venga, garrota la cabrona! 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 Hoy he estado desjurado en este campeonato de Castilla-La Mancha. En Altenería han participado 10 alpones, de los cuales unos 6 o 7 se han ido por las condiciones meteorológicas, han aprovechado las corrientes térmicas y se han dejado llevar y no han venido a la llama del cetrero y han tenido que ir a recogerlos. Y han sido ataques a palomas que lo hemos soltado desde la mano. Y al final ha habido un halcón que ha sido capaz de tocar una y otros dos que no han sido ni siquiera capaces de alcanzarlas. En bajo vuelo han participado Harrys y Azores, de los cuales los Harrys vuelven a dejar bien claro que son unas máquinas de volar y de matar, aunque los Azores nos han quedado atrás han sido unos vuelos espectaculares de ambos. El Azor ha transmitido mucho más la sensación de velocidad, aunque un Harrys aleteando de la misma manera es capaz de rendir exactamente lo mismo que pueda rendir un Azor. Ha sido una jornada dura, ya veis la cara que tengo. Hemos estado todo el día andando, el cansancio ya nos achaca. Y bueno, esperemos que otro año se vuelva a repetir de la misma manera y por lo menos que haya la misma densidad de libras. El tercer clasificado, de bajo vuelo, Ángel Pérez Punzano. Muchas gracias. Enhorabuena y por si no te vino otra vez. Muchas gracias. Segundo clasificado, José María Acedo. Bueno, recógelo tú, venga. Cabarro. Cabarro. Bueno. Venga. Y creo que el primero ha hecho un vuelo fenomenal, creo que es merecedor. José Javier Sarrión. Gracias. Gracias, Luis. Es el que esperamos. Gracias, Luis. Es el que ha llegado el título. Sí, hombre, claro. ¿Por qué te crees que venga? Sí, es el que ha llegado la pelota. Hemos hecho bien. Gracias. Gracias. Tercer clasificado, Fernando Guerrero. Hola, Fernando. Por eso no te esperamos otra vez aquí. El debutante, ¿eh? El debutante, ¿eh? El debutante. Que se vea en la tele. Perico, dame una foto. Agustín Rufino. Ahora me tengo que hacer una comilla, ¿no? Y primer clasificado. Y esto es ya el paso, el paso de una generación. Ángel Jiménez. A ver, que lo vean aquí. A ver, que lo vean aquí. A ver, que lo vean aquí. Buena. Fuertelipso.